Amo tu pelo alborotado que huele a tierra y huele a mar y al viento porque ha logrado tu peinado desatar. Amo en la tarde de verano tu pequeño corazón que se me escapa de la mano cual pequeño gorrión. Amo que tu sombra y la mía parezcan un solo ser frente al mar de la bahía rojo ya de atardecer. Amo tu risa, también tu encanto. No sé por qué pero es así. Nadie en toda la vida amó tanto como te estoy amando a ti.